Compras en familia y como ya lo hemos visto los comerciantes son parte fundamental de estas fechas especiales. Andrés Zapata, muy buenas tardes. Usted también visitó varios locales comerciales. ¿En dónde se encuentra y qué es lo que está pasando? Balance a esta hora. Hola Juan, para usted más tarde y para todos los televidentes, un feliz inicio de semana. Pues les cuento que nos fuimos para la localidad de Fontibón a hablar con los comerciantes y cómo estaban las ventas allí. Lo que encontramos es que algunos han dicho que se aumentó en un 40% estas ventas mientras que otros dicen que disminuyó en comparación a otros años. Máscaras, tutús, medias, balacas, disfraces de superhéroe, películas y animales es lo que más se ha vendido. Algunos comerciantes dicen que han aumentado, otros expresan que no es lo mismo en comparación con otros años. No, este año está bastante movidito, la verdad, está bastante movidito este año. 40% más o menos, sí, obvio, porque el otro año estuvo muy solo. Sentido el bajonazo, pues porque las consecuencias de la pandemia y la parte económica, como se ha visto, siempre se ha rebajado. Uno se arriesga e invierte los ahorros. Este año pues no se ha sacado totalmente, entonces briega uno a sacar lo que más pueda. Dicen que los precios de los disfraces han subido. Un artículo se compraba en 10 mil pesos el año pasado, este año se compraba 15 mil, 18 mil pesos. Igual uno opta por mirar qué tiene en la casa, ¿no? Un poquito caro, porque de antes no lo he podido conseguir bien. ¿Pero qué pasa con los disfraces y productos que no logran vender en esta temporada? Nos toca guardarlos y ya el otro año mirar si se puede vender, dar un poquito más económico porque hay cosas que se dañan y eso. Los comerciantes esperan que en el transcurso del día logren vender los disfraces y evitar que les queden productos para el otro año.